Cuando tu camino muy pesado y largo es fe, canta alegrías al Señor. En la más sombría noche ponen en tu fe, canta alegrías al Señor. Lleno está el mundo de tristeza y maldad, mantenemos en el Salvador tranquilidad. Nuestro soberano reino es libre del temor, canta alegrías al Señor. Cuando tu camino muy pesado y largo es fe, canta alegrías al Señor. En la más sombría noche ponen en tu fe, canta alegrías al Señor. Lleno está el mundo de tristeza y maldad, mantenemos en el Salvador tranquilidad. Nuestro soberano reino es libre del temor, canta alegrías al Señor.